Y la grafología sigue en el show Probablemente este sea mi análisis más arriesgado, damas y caballeros Puesto que implica observar la letra de un personaje que no existe Es animado y por si fuera poco no tiene firma Pero aún así vamos a poder comprobar su personalidad Con tan limitada muestra grafológica Vamos a ver que puede decirnos la letra de Mabel de la serie de Gravity Falls Por cierto si quieren comprobar que esta carta existe Y que no la estoy alterando lo único que tienen que hacer es ir a ver la serie En su primer capítulo en el minuto 2.50 Bien ahora si, veamos el margen superior de Mabel Si nos damos cuenta se nota que tiene un margen superior muy pequeño Y eso significa que no tiene tantas habilidades para relacionarse con el resto de las personas Es decir es algo torpe en ese sentido No porque sea tímida o porque se cohiba Simplemente que es muy exagerada Y eso lo vemos a lo largo de toda la serie Díganme que no Ahora en cuanto a su margen izquierdo y derecho No están completamente invadidos Se puede decir que es una persona que disfruta de eso aquí y ahora Lo que está viviendo El momento ella vive día con día Aunque también es interesante ver que conforme nos acercamos al final de la carta Nos muestra su interés y optimismo con respecto al futuro De emprender, de probar cosas nuevas Puesto que está invadiendo más el margen derecho El lado del futuro, el lado de avanzar, el lado del emprendimiento y de las personas sumamente sociales Ahora vámonos al tamaño de su escritura A todas luces, damas y caballeros Es una escritura grande y redondeada ¿Qué quiere decir esto? A ella no le da miedo la vida Sino que ella va, se arriesga Toma el mundo por los cuernos Y por cierto Al tener redondez Nos indica que es una persona de carácter muy amable Mabel es muy cortés Y probablemente sea de las personas más simpáticas en toda la serie Todo esto delata su temperamento sanguíneo El temperamento sanguíneo es muy clásico de aquellas personas que no tienen miedo de relacionarse con el resto De arriesgarse, de probar cosas nuevas Y que desde luego tienen una energía y una vitalidad que sobresale por el resto de sus cualidades Ahora vamos a darnos cuenta de un rasgo interesante que es la pastosidad La pastosidad se interpreta en términos sencillos como una diferencia en la presión a lo largo de toda la escritura Es decir, si se dan cuenta hay partes en donde Mabel remarcó todavía más la letra Hay descargas de tinta más notorias que ya estaré señalando, desde luego Y eso es una característica de personas muy hedonistas Es decir, Mabel busca demasiado el placer Y dirán, Saúl, es una niña Sí, pero eso no implica que la mayoría de sus apetitos, sus antojos o sus caprichos Van a regir su comportamiento Por ejemplo, en este caso, estar buscando novio Y es un capricho que obsesiona a Mabel durante todo el episodio Y díganme si no, en una ocasión se obsesiona con un cerdito Ella a cada rato buscó encontrar a Pato El cerdo que ya todos conocemos de la serie de Gravity Falls Y como eso hay muchos ejemplos en donde los caprichos de Mabel Sobresalieron y nublaron su raciocinio Y le hicieron hacer todas las locuras que vimos a lo largo de Gravity Falls Pero también me llama la atención el hecho de que La pastosidad nos revela una persona que con la pareja Es muy flexible, permisiva y hasta infiel Es decir que Mabel, en caso de tener una pareja Pudiera llegar a ser infiel Y eso es respaldado con otro gesto gráfico Las jambas, es decir, las partes bajas de la letra Se extienden demasiado Y también las estaré señalando, por supuesto Y eso es muy típico de personas que gustan de placeres terrenales o físicos Ejemplo, el dinero Probablemente cuando crezca le gustaría mucho el sexo Mabel, eres toda una pícara Y eso que solamente revela su inocencia Sin embargo, sí, ese gesto pudiera respaldar la posible infidelidad Cuando Mabel tuviese una pareja Pero no solamente eso Probablemente igual le gusta el dinero Le gusta, no sé, su libertad Le gusta tener una pareja, etc Por otro lado está su inclinación ascendente La escritura Eso solamente refuerza su optimismo con respecto al futuro Ella sabe que las cosas van a salir bien Aun cuando todo esté mal Horrible y se esté yendo al caño También nos indica que probablemente es competitiva Y también lo hemos visto a lo largo de Gravity Falls Sin mencionar que Le gusta organizar o llevar la batuta de los planes Aunque fíjense Ella es muy inestable Puesto que hay unas letras que suben Que bajan Que son más pequeñas Otras son más grandes Pudiera también señalar su inteligencia Pero es muy inestable Probablemente está muy consentida Y también refuerza el hecho de que Es caprichosa Y ya por último Según lo que puedo notar en esta carta No es selectiva Si se dan cuenta En esa zona de la Y No hay un bucle al final Es decir Es un palito Es una jamba que se extiende hacia abajo Eso quiere decir que No tiene problemas con andar con cualquier persona Se podría entre comillas Relacionar con casi cualquiera Y tanto es así Que eligió a un novio Que resultó ser Un montón de gnomos apilados Y disfrazados como humano Que por cierto Ella pensó que era un vampiro Si eso no es falta de selectividad No entiendo que demonio sea Sin embargo Vean Aquí si tiene bucles Es decir Como pequeños pececitos Ya lo estarán notando En la parte superior de su escritura Eso quiere decir que es una persona Poqueta Busca la estética Y le encanta el juego de la seducción Pero más que nada eso Es una persona que busca la belleza Lo estético siempre Bien Eso ha sido todo lo que he podido interpretar De momento No cabe duda de que Mabel A pesar de tan limitada muestra gráfica No deja de sorprendernos Y hemos podido no solamente Comprobar La personalidad Que nos muestra a lo largo De toda la serie Sino que también hemos descubierto Unos cuantos Secretos Llamativos Dejémoslo así Pues eso ha sido todo Damas y caballeros Espero que les haya resultado Entretenido Coméntenme si es cierto Y este análisis Pudo confirmar La personalidad de Mabel Pero yo creo que Algo es cierto Independientemente De lo que crean No van a poder negar De que hemos descubierto Cosas muy llamativas En la letra De un personaje Muy querido Gravity Pulse Es de mis series animadas Favoritas Y probablemente Una de las pocas series animadas Que he visto En la actualidad Entre comillas Porque ya acabo Bien Eso ha sido todo Gracias por ver este video Hasta la próxima Sayonara Adiós Ah Y por cierto Recomiéndenme Que otra letra O que otro personaje Quisieran que analizáramos Por medio de la grafología Ahora si Adiós 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 Gracias por ver el video.